¡Wow! ¡Qué bárbaro! No sabía, la verdad que no sabía, qué bueno. Bueno, muy feliz cumpleaños, muchas felicitaciones porque mantener un medio activo, moderno, interesante, interactivo en 88 años no lo cumple cualquiera. Creo que pocos lo pueden hacer y creo que pensaría a nivel global cuántas revistas de agricultura hay estables durante tanto tiempo. En la cabeza me viene la Francia Agricol y algún par más, pero no deben de ser muchas, justamente por lo que ha cambiado este sector en los últimos 88 años.